Fiscalía citará a declarar al hijo del canciller Álvaro Leiva por el escándalo de los pasaportes. Juan Carlos Lozada, que también es exfuncionario de la Cancillería, hace parte de la lista de llamados a declarar. Jorge Leiva, hijo del actual canciller de Colombia Álvaro Leiva Urán, ha sido llamado a rendir declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación. Este procedimiento se da como parte del escándalo por supuestas anomalías en un proceso de licitación para la emisión de pasaportes adjudicado por la Cancillería, que involucra sumas millonarias. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias detrás de la disputada licitación que ha desatado controversia por sus posibles irregularidades. Se indaga si hubo actuaciones impropias en la asignación de este contrato de gran envergadura y cuál ha sido el papel de Jorge Leiva dentro de este escenario. La atención está puesta en el vínculo familiar entre él y el ministro de Relaciones Exteriores, así como en el uso transparente de recursos públicos asignados en la Cancillería colombiana. Este llamado a declarar responde a la necesidad de dilucidar las acusaciones y garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. La comunidad espera que este proceso se desarrolle bajo los principios de justicia y transparencia que rigen el Estado de Derecho en Colombia. La Fiscalía adelanta la citación en un esfuerzo por mantener la integridad de los organismos estatales y evitar que estos episodios mimen la confianza ciudadana en sus representantes y las instituciones que manejan. Según declaraciones de Marta Zamora, el directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jorge Leiva junto a Juan Carlos Lozada presuntamente participaron en una reunión en París, Francia, donde se habría planificado manipular dicha licitación. La comparecencia ante la Unidad Delegada Anticorrupción de la Fiscalía se produce tras el testimonio de Marta Lucía Zamora, donde sugirió la presencia de actos de corrupción en el proceso de licitación. Zamora hizo este señalamiento durante su declaración el martes 5 de diciembre y ha afirmado en el pasado, poseer información relevante sobre el caso. En respuesta, se ha iniciado diversas actividades investigativas para determinar si los hechos constituyen delitos. Marta Zamora ha manifestado su compromiso de entregar toda la información que posee a las autoridades, aludiendo a un conocimiento directo de los hechos en cuestión. Subraya que dicho conocimiento incluiría evidencias sobre la licitación millonaria que ahora está siendo escrutada por la justicia. La Fiscalía se encuentra así en pleno proceso de recopilación y análisis de pruebas para establecer la gravedad de las acciones denunciadas. El caso sigue en desarrollo y no se han proporcionado detalles adicionales sobre las fechas para el testimonio de Jorge Leiva o la naturaleza específica de las actividades investigativas adicionales. Los resultados de estas indagaciones serán cruciales para determinar el curso de la investigación y las eventuales implicaciones legales para los involucrados. Jorge Leiva, hijo del canciller colombiano Álvaro Leiva, ha reputado las acusaciones sobre su involucramiento en un hipotético viaje a París, Francia. En declaraciones recientes hechas por Jorge Leiva en la FM, me enfatizó. No tengo nada más que decir distinto de quien quiera hacer una acusación de algo ilegal, puede hacerla, pero debe probarla, incluida la señora Zambora. Ella lo sabe bien. En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalizado la necesidad de esclarecer estos hechos, subrayando la pertinencia de una investigación, pues hay que establecerlo. Por eso lo de una investigación desde el principio. O sea, ¿por qué se estaba predeterminando empleos un proponente? Comentó el mandatario aludiendo a la presunción de que existían intentos de favorecimiento en procesos de licitación. La atención también se enfoca en Marta Lucía Zamora, quien permanecerá en su cargo hasta el 18 de diciembre. A pesar de que aseguró en su cuenta personal que nunca se le solicitó la renuncia, su salida se origina tras diferencia con altos funcionarios del gobierno. Según informes, una situación tensa se desarrolló entre Zamora, el presidente Petro y el canciller Álvaro Leiva. En este incidente se reportó que el ministro de Relaciones Exteriores habría tenido una actitud confrontativa hacia Zamora por no respaldar las posturas presidenciales. Este escenario de discordia revela fisuras dentro del gabinete Petro y plantea interrogantes sobre la cohesión y la toma de decisiones en la cúpula del poder ejecutivo. La situación se desarrolla en un momento crítico para la administración, la cual debe manejar tanto los escrutinios internos como las percepciones públicas.